Tuvimos que esperar a la nota de Mauricio Macri con Jorge Lanata para que el Presidente de la Nación confesara que se equivocó con el gradualismo. Tampoco vamos a tener shock ahora, pero vamos a estar más cercanos al shock que al gradualismo. No se puede esta crisis arreglar con gradualismo. Ahora, una cosa es lo que dice el Presidente y otra cosa es la voluntad. ¿Hay una verdadera voluntad de avanzar y de dejar de lado el gradualismo? No parece esto. ¿Sabe por qué se lo digo? Desde que comenzó, desde que se firmó el acuerdo al FMI a hoy, se anunciaron dos medidas de recortes casi cosméticos, 20.500 millones de pesos y 10.000 millones de pesos, pero se anunciaron aumentos de más de 150.000 millones de pesos. Y nos enteramos en esta semana que comienza que además plata para las obras sociales, 4.500 millones, y además vamos a tener que pagar la compensación a los combustibles de las petroleras. Y además, y además, y además, el viernes fueron 80.000 millones de pesos más de aumento, parte para provincias, parte va a ser para gastos de jubilados. Entonces digo, ¿dónde está el recorte? No lo vemos. La intención de bajar el gasto no lo vemos. Ah, usted me va a decir que la cifra de gasto del gobierno de baja del déficit fiscal fue importante. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no están pagando. No están pagando la obra pública, no están pagando las contrataciones y consultorías, no están pagando servicios. Telam no paga una pauta publicitaria hace un año y medio. No pagando, no se recorta el gasto, se posterga. Y eso es lo que está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!